Tú siempre me amenazas Llegas con el mismo cuento que te vas de casa Mis besos te hacen falta No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te cojones Si no funcionaron tus otras relaciones Tú me sigues diciendo que te hagas mí otra vez Luego en el tabón me pones borracha tú me llamas Diciendo por qué estás perdido Déjate ver que esta noche tienes ganas De volver a repetirlo ese weekend Pensando en ti la nota se me sube En casa tengo algo pa' que tú fumes Nunca perdí la gana De hacerte mía otra vez Llamas con propuesta que tiene la vuelta pa' mí Dice que si mía no se acuesta Que caiga la fiesta y armamos el after party Tú y yo pero sin la ropa puesta Combinaba toda tu ropa interior Combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Terminabas movadita y sin sudor Combinabas toda tu ropa interior Combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Terminabas movadita y sin sudor